En el Salmo 22, la Biblia lo testifica En el Salmo 22, la Biblia lo testifica Dios habita en la alabanza, en la alabanza de la vida Dios habita en la alabanza, en la alabanza de la vida Y si lo alabas te goza, al ritmo de esta alabanza Con Jesucristo te goza, si tu le alabas Pero si le alabas te goza, al ritmo de esta alabanza Con Jesucristo te goza, si tu le alabas Aquel fuego que cayó, el 121 vez Aquel fuego que cayó en 721 a veces Me hizo pentecostar de la cabeza a los pies Me hizo pentecostar de la cabeza a los pies Y si lo alabas te gozas Al ritmo de esta alabanza Con Jesucristo te gozas Si tú le alabas Pero si le alabas te gozas Al ritmo de esta alabanza Con Jesucristo te gozas Si tú le alabas Aleluya Vive el Señor para siempre En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Dios habita en la alabanza En la alabanza de la vida Dios habita en la alabanza En la alabanza de la vida Y si lo alabas te gozas Al ritmo de esta alabanza Con Jesucristo te gozas Si tú le alabas Pero si le alabas te gozas Al ritmo de esta alabanza Con Jesucristo te gozas Si tú le alabas En el altar de Dios En el altar de Dios el fuego está encendido Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva Aleluya